Un anfibio, un anfibio, un anfibio. Y para mí, un anfibio es una persona que puede adaptarse a diferentes cambios. Como un barco que va bajo el agua, como un submarino. En su forma de caminar, de moverse, de manejarse, ¿no? Diariamente. Ahora, ¿en qué yo me puedo considerar un anfibio en los días de la vida? No, porque yo soy muy franca, yo no me escondo bajo nada, ¿viste? Bajo ningún aspecto. En varios aspectos de la vida, porque uno se tiene que ir adaptando al ambiente, que lo toca a diario, digamos, ¿no? Cuando tengo que andar por tierra, ando por tierra, cuando me tengo que sumergir, me sumerjo. Ya tanto en el laburo como en la vida misma, en la familia. Uno se tiene que ir adaptando a los cambios, básicamente. Eso es lo que te puedo contestar. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo no me escondo bajo nada, ¿viste? Bajo ningún aspecto. ¿Te parece un poco anfibio?